Caracas, 22 de julio, Noticias 24, tal parece que la ex-miss venezuela Migbelis Castellanos anda de paseo por Ibiza con unas amigas y está desatada. Atreviéndose a posar como nunca antes, se quitó la parte de arriba de su traje de baño y le mostró al mundo su definida figura, usando solo un sexy hilo color negro. A la gente buena, le pasan puras cosas buenas, yo lo creo, y si te pasan muchas cosas malas, evalúate, escribió al pie de la imagen que subió a su Instagram. A la gente buena, le pasan puras cosas buenas, yo lo creo, y si te pasan muchas cosas malas, evalúate, cara pensativa, chispas, les cuento que nunca antes me había sentido tan sexy como para... Esta foto creo que es el efecto. Vayan a darle un ojo a su página para que vean la maravilla de casa en donde estaré todo este fin de semana. Y eso que cumplir la dieta y los ejercicios al pie de la letra se me ha hecho casi imposible carcajada, una publicación compartida de Migbelis Castellanos Romero, arroba Milinet, el 20 de julio, 2018 a las 9 y 23 pdt con información del farandi.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!